Bueno, en nombre de mi compañero y de mí, agradecer a la Junta Departamental por este reconocimiento y decirle que la casa está a las obras. En cuanto a la donación de los cuadros Almavea, también nuestro agradecimiento. En este momento estamos trabajando en la transición de, no va a ser más Centro Cultural, sino Mavea Museo de Artes Visuales. Centro Culturales hay mucho en el departamento y creo que en los tiempos de hoy necesita Florida tener un museo de artes visuales de autores nuestros. Con todas sus escuelas de fotografía, de pintura, de dibujo, de serán. En ese trabajo estamos y bienvenido a todo esto que recibimos hoy. Muchas gracias.